Hoy desperté con ganas de vencer No tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo de quererte No tengo dinero y ganar es lo primero Así que quédate, vamos a conquistar el cielo Arriba en las nubes a ver quién me descubre Me he escondido entre tus piernas, me he perdido por tus bucles No tengo dinero y ganar es lo primero Así que quédate, vamos a conquistar el cielo No he nacido pa' ganar, pero tengo mucho más Si respiro tu perfume volveré a resucitar He llegado a la eternidad, pero cuando miro atrás Te he perdido en el camino, estabas aquí, ya no estás Hoy desperté entre la espada y la pared Te di que no puedo, no puedo, no puedo contener Menos, tengo dinero y ganar es lo primero Así que quédate, vamos a conquistar el cielo No he nacido pa' ganar, pero tengo mucho más Si me dejas toco peta y volveré a resucitar He llegado a la eternidad, pero cuando miro atrás Nacido, nacido, nacido pa' ganar Nacido, nacido, nacido pa' ganar Nacido, nacido, nacido pa' ganar Nacido, 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 nac